Reiteramos, 6 las víctimas fatales como consecuencia de este naufragio. 14 personas aún se encuentran desaparecidas. En este crucero viajaban 18 argentinos. Muchos de ellos ya regresaron al país. Entre otros, una jueza de 72 años que llegó a la orilla a Nado. Esto pasaba en el aeropuerto internacional de Saiza. ¿No se dio cuenta que había problemas? ¿En qué momento toma esta decisión? Automáticamente, cuando yo sentí, hay que tirarse al agua, se tiró ahí de adelante y después me tiré yo. O sea que fue totalmente instintivo. ¿En ese momento sus hijas dónde quedaron, Marianesa? Ya estaban en un bote. ¿Usted sabía que sus hijas estaban a salir? ¿Cómo fue con sus hijas en ese momento? Mis hijas me encontraron como a las dos horas y creía que me había abogado. O por lo menos que estaba en el barco. En realidad, no había otra opción. Ya no fue un acto de valentía, fue sencillamente supervivencia. ¿La asistencia, señora? La asistencia después. Y yo no tenía hipotermia. Estaba mojada, pero estaba bien. Entonces me preguntaron y dicen, no, estoy bien, estoy mojada. ¿Perdías su hija? ¿Cuánto tiempo nado hoy? En mis hijas me fueron buscando y de pronto me encontraron. Yo no me di cuenta que había tanta gravedad. ¿Cómo calificaste la actitud del...? Del capitán del terror. Y en general, yo no vi un solo oficial de la tripulación. Los que eran eran los hindúes, la gente ahí que estaba, digamos, sirviendo las comidas y demás. No, no, había mucha gente. ¿Hubo ayuda inmediata o tardó? ¿Desorganización? ¿Cómo lo puede decir? No, hubo ayuda, digamos. Bajaron los botes. Mis hijas bajaron en un bote con gran dificultad. Pero después de eso, yo no conseguí subir ningún bote. El capitán se acercó a la costa para saludar. ¿Se hablaba de eso en algún momento? Exacto, totalmente. ¿Se anunciaba que iba a suceder eso? No, no, nosotros ni nos dimos cuenta. Estábamos en el camarote ni nos dimos cuenta. Él hizo una cosa de locos, de total. Ahora, otros pasajeros que llevaban días en el buque, dijeron que estaba muy enfiestado. Muy enfiestado. ¿Qué asistencia tuvo para poder la embajada de allá en Italia? Muy bien. ¿Nos hicieron los documentos? ¿Va a presentar algún documento? Para el costa, pero desde ya no lo dure. Mi hermana siguió un poco más unida a mí, por suerte, porque ella me protegió después cuando me dejaron tirada en el cuarto piso de la gente que por poco me pasaba encima. Pero era tal la cantidad de gente que con mi madre nos comenzamos a separar y mi madre quedó totalmente separada. Aún no pudo, quedó sola, no pudo entrar en ningún bote. Y fue una de las últimas 150 personas que fueron abandonadas porque realmente no llegaba a ningún bote. Había muchos niños, muchísimos niños. ¿Había prioridad para ellos en los botes? La verdad que yo no lo sé. Yo, mi preocupación era mi hermana. Les digo la verdad, tal vez si hubiera estado sola hubiese mirado un poco más a mi alrededor. Pero en ese momento era como que yo tenía que conseguir que ella subiera y yo con ella. Porque si yo la dejaba sola, la pasaban por encima. ¡Se te ha un buen momento! ¡Se te ha un buen momento! ¡Se te ha un buen momento! Gracias.